Pensando en ti El fuego no quema nada Las olas amargas del mar se convierten En dulces aguas Pensando en ti Lo grande se hace pequeño Se puede soñar despierto Pensando en ti Y eres así Y tú provocas esas ganas de vivir Quiero decir Y has cambiado mi manera de vivir Pensando en ti No tengo soledad Mi lágrima será Aguadabrín Pensando en ti Y gracias a tu recuerdo Se puede seguir viviendo Solo sin ti Quiero decir Que me siento como un niño Por culpa de tu cariño Pensando en ti Y eres así Y tú provocas Esas ganas de vivir Quiero decir Has cambiado Mi manera de vivir Pensando en ti No tengo soledad Mi lágrima será Aguadabrín No tengo soledad Mi malditos No tengo soledad Mi lágrima mitad Y eres así y tú provocas esas ganas de vivir Quiero decir, has cambiado mi manera de vivir Pensando en ti, no tengo soledad Mi lágrima será, no aguanto abrir Una, una, una Una No, no No, no